El famoso reality de deporte Hexatlón acaba de llegar a su final, y como era de esperarse, ocurrió en medio de la polémica. Esta vez por la victoria de Aristeo Cázares. No obstante, nada pudo detener las especulaciones. Se vio obligado a defender a su hermano de las críticas, pues le llovía en los malos comentarios porque, supuestamente, no daba una. Oigan, este vídeo lo hago para todas esas personas que me han mandado mensajes diciéndome que mi hermano es malo. La verdad es que apenas lleva dos días, chicos. Déjenlo demostrar todo lo que puede hacer. Yo empecé mal, y poco a poco fui mejorando, obviamente no vas a llegar siendo un maestro. Pese a todo, es un hecho que Aristeo Cázares se ganó el premio mayor a base de esfuerzo y dedicación, dejando una vez más en alto su apellido y estado. Con información de la UNUNO en Yucatán, Twitter, Antonio Lunams y YouTube, el mundo del reality. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.